Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional del Callao Desde el mediodía de sábado se abrieron los accesos vehiculares de la primera etapa de la Costa Verde Callao por donde empezaron a circular miles de carros que se dirigen al primer puerto desde Chorrillos y viceversa a través del circuito de plantas. Hayas, a fin de evitar el caótico congestionamiento vehicular de Lima. El tramo abierto, en ambos sentidos, inicia en el Girón Virú, en el límite del distrito de San Miguel con el Callao, y se extiende hasta la avenida Santa Rosa. El trayecto comprende los viaductos de Haya de la Torre y Santa Rosa, tres carriles de ida y tres de vuelta, ciclovías, veredas en sus dos extremos, etc. De esta forma, todos los vehículos provenientes de San Miguel con dirección al primer puerto y viceversa empezaron a utilizar la vía rápida saliendo e ingresando a la Perla por los intercambios viales Haya de la Torre y Santa Rosa. La mayoría de los conductores mostró su satisfacción por la apertura de la vía. Esta es una obra vial que beneficia no solo a los chalajos, sino también a la población ymeña, porque ahorrará mucho tiempo a los que vienen al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sostuvo el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro. Desde hoy, ya miles de conductores van a poder transitar por la primera etapa de la vía Costa Verde Callao. Y esto ya es una realidad. Nosotros vamos a conversar con el ingeniero Arana, gerente de infraestructura, para que nos dé mayores detalles de lo que se viene desarrollando. Aquí nosotros nos encontramos en el acceso que va hacia la calle Viru. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ya abrimos la primera etapa de la vía Costa Verde. Ya van a poder transitar los conductores durante las 24 horas en esta importante vía. Así es. Ya como tú puedes ver, ya están todos los carros subiendo por ahí a la Torre y Santa Rosa. Se han habilitado las dos vías y en su doble dirección. O sea, subidas y bajadas, con lo cual la gente del Callao y la Perla ya están juntas, ¿no? Vialmente. Hay que recordarle a los conductores qué comprende esta primera etapa de la vía Costa Verde Callao. Claro, acá tenemos problemas de señalizaciones que espero que MAPE venga a ayudar. Lo hemos convocado ya. Porque la vía San Miguel tiene 80 kilómetros por hora y la nuestra baja 60 kilómetros por hora. Entonces que tengan cuidado, que respeten las señalizaciones, ¿no? Es muy importante ello. Va a funcionar las 24 horas del día y van a tener unas vías de primer nivel nuevas al servicio de la comunidad, ¿no? ¿Cómo va el tema de la iluminación en esta zona? Como pueden ver, Enela terminó de colocar ya los pastorales y las luminarias hasta ahí a la Torre. Esperamos que en esta semana terminen hasta Santa Rosa y podamos tener iluminación en la noche. Sin embargo, para proteger a los transeúntes y a los que vienen en sus vehículos, hemos puesto reflectarios para mejorar en algo la iluminación, ¿no? ¿Los conductores ya van a poder hacer uso de este primer tramo todo el día? Todo el día. O sea, a partir de ahorita, como tú puedes ver, luego de cumplir todo el trámite administrativo que nos ha exigido los órganos de control, está a disposición ya del uso permanente. Excelente. Ya son las 12 y 37 del mediodía, así que a todos los conductores que vienen de Lima, ya saben también desde el Callao, ya la primera etapa de la vía Costa Verde-Callao se encuentra habilitada para el tránsito vehicular y vamos a recordarles a todos ellos en qué consiste esta apertura de esta primera etapa que cuenta con la salida por los viaductos de Haya de la Torre y Santa Rosa desde el empalme de San Miguel hasta la avenida Santa Rosa y de esta forma se podrá ingresar a la Costa Verde por esta misma avenida y salir de la costanera por la vía ascendente hasta la avenida La Paz. También se podrá acceder o salir a la Costa Verde por la avenida Haya de la Torre y este sector de la obra va a operar de forma independiente porque hay que destacar que hay un segundo tramo también restante por concluir que abarca hasta la avenida Miguel Grau Chucuito en el distrito de La Punta que estará culminada aproximadamente en diciembre próximo. Gobierno Regional de Loreto Laguna Zapi-Zapi de Nauta se encuentra en la recta final. La obra presenta un avance físico del 98% y el gobernador Elisbago Choa Sosa visitó las instalaciones de la Laguna Zapi-Zapi para supervisar los trabajos. Nos encontramos en Nauta y ahora se realizan las pruebas de las luces LED que envellecerán a la ciudad. Teníamos la curiosidad de ver cómo quedaban las luces LED combinadas entre luces aéreas y luces a ras de suelo donde los bancos como tú podrás ver al otro lado están prendidas ya para las pruebas y nos alegra mucho que la cosa esté quedando totalmente ya listo para su culminación dentro de muy poco, dos semanas más. En la actualidad continúan los trabajos en el cableado para la electricidad, barnizado, pintado, limpieza, entre otros acabados. La autoridad regional entregó importantes obras en la provincia de Loreto como el Puente Paraíso, Parque Trochero, canchas múltiples y otras infraestructuras que mejoran la calidad de vida de los nautinos. En toda la provincia de Loreto Nauta habremos invertido no menos de 100 millones de dólares, ¿no? Un monto significativo para una provincia que difícilmente recibía obras de esta naturaleza. La municipalidad provincial de Tacna ha iniciado un trascendental proyecto vial la creación del servicio de transitabilidad vehicular y espacio público en la verma central en la avenida Zarumilla carril de bajada tramo desde la avenida Jorge Basadre Oeste hasta la avenida Caplina La mañana del jueves 17 de noviembre el alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro colocó la primera piedra de la importante obra en el tramo ubicado frente a Paguaymara acompañado de regidores provinciales vecinos de la Junta Vecinal Mariscal Cáceres y de las asociaciones aledañas El acto de rompimiento de la botella de pisco estuvo a cargo del burgo maestro tacneño y de las vecinas Alicia Condori y Yuma Nina Zapata En la primera piedra participó un representante del ejército peruano los pobladores fundadores de la zona Oscar Delgado y Juana Velar de Viuda de Roque y regidores provinciales El burgo maestro resaltó que con el inicio de la obra se está garantizando su rápida conclusión en 2023 El proyecto vial tiene un presupuesto de 7.738.000 soles y un plazo de ejecución de 150 días calendarios Se informó que la obra consiste en la conformación de la base y pista asfaltada desde el inicio de la doble vía hasta la avenida Caplina señalización, instalación de semáforos veredas en verma central jardineras, sardineles de concreto martillos, áreas verdes y mobiliario La construcción de esta obra beneficia directamente a más de 2.000 personas que habitan a lo largo de la avenida Zarumilla La intervención edil mejorará la calidad de vida de la población y dinamizará el tránsito en la principal vía de enlace con el futuro mercado mayorista de Fundo Chololo Municipalidad Provincial de Cajabamba Es el anhelo de muchos comuneros por todo el trabajo que han hecho y es un beneficio fundamental para el agricultor Nuevamente, señor alcalde, ha sido entrega de estas importantes obras de infraestructura que nos va a permitir mejorar la producción y productividad de los beneficiarios en cada lugar donde estamos visitando Darles las gracias también aquí a nuestro alcalde que ha hecho nuestros trabajos en nuestros micro reservorios Muchas gracias con esto nos hemos conseguido conocer un buen trabajo para desarrollo, para nuestro beneficio de nuestros terrenos Nos enfocamos en proyectos que teníamos en nuestro plan de gobierno de la cosecha de agua a través de los micro reservorios Gracias a Dios esta semana nosotros venimos entregando 27 micro reservorios que hemos hecho este año acompañado a 16 que se ha hecho el año pasado y 60 micro reservorios que hemos hecho conjuntamente con Jaca Creo que hemos superado la meta que nosotros estimábamos a través de nuestro plan de gobierno pero son 103 micro reservorios en el distrito de Cajabamba que se ha hecho Agradecer al señor alcalde, al ingeniero Javier al ingeniero Lenin por hacer realidad estos micro reservorios para el caserío de Guanza es muy útil para la agricultura Municipalidad Provincial de Canas La Autoridad Edil del Gobierno Provincial de Canas Yanaoca, Pablo César Chaña Carpio desarrolló una visita guiada a la obra de Creación del Puente Tisco y Accesos en el Distrito de Yanaoca Canas, Cusco En donde se realizó la verificación del avance de la obra conjuntamente con los responsables técnicos de la obra y acompañado del presidente de la Comunidad de Ampatura Roque Cayo Mamani Alcalde del Centro Poblado de Ampatura Julián Mamani Quispe conjuntamente con el alcalde electo señor Marcelo Turuco López Verificando que dicha obra ya tiene un 80% de avance físico con la construcción de falsas zapatas, zapatas, estribos y parapetos en ambas márgenes sobre el río Purímac la cual se concluirá en un plazo de 20 días al igual el acceso del margen izquierdo Con el único fin de unir los pueblos del margen izquierdo las comunidades de Chaupibanda, Chocayhuay Distrito de Libitaca, Chumbivicas por el margen derecho la comunidad de Ampatura Distrito de Yanaoca Canas Finalmente, el alcalde provincial de Canas mencionó que la estructura carrozable del Puente Tisco vía gestión está en un buen avance a través de propias descentralizado y propias nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al igual felicitó a todos los trabajadores de la obra quienes ponen el esfuerzo en la obra con el objetivo de concluir la obra También las comunidades beneficiarias apoyaron en las faenas en los vaciados que poco a poco un sueño de muchos años se hará realidad Concluyó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!